Buenas tardes. Mi nombre es Fuencirla Martín y soy presidenta de la Asociación Amigos de la Cultura de Leganés. Ella es Trinidad Núñez, que es vocal, y ella es Mariluz Remondo, que es la secretaria de la asociación. Comenzamos diciendo que nuestra asociación nació hace ya 16 años largos, gracias a la entusiasta colaboración de dos ámpares de colegios públicos, concretamente Pío Baroja y Benito Pérez Galdós. Asimismo, queremos destacar que una de las fundadoras y anterior presidenta, doña Paloma Plaza López, y la queremos agradecer, es la que puso en marcha este proyecto. Se comenzó con un número reducido de socios y en la actualidad contamos con una suma que oscila entre los 100, 120 socios, socias y simpatizantes. En cuanto a financiación, contamos con una cuota anual que aporta a los socios para el desarrollo de las actividades que lleva a cabo esta asociación. Queremos hacer notar que también optamos desde hace varios años a las subvenciones de ayudas a proyectos que concede el Ayuntamiento de Leganés, y aunque la cuantía no es excesiva, lo entendemos, pues hay que repartir entre otras muchas asociaciones, pero nos sirve de gran ayuda para la financiación. Las actividades que lleva a cabo nuestra asociación son principalmente visitas a museos y exposiciones, conferencias de temas de interés, salud, psicología, etcétera, etcétera. Visitas a instituciones y lugares de interés turístico-cultural y otros lugares de la Comunidad de Madrid. Luego, entre los socios, celebramos unas cenas de confraternización en Navidad, final de curso. También hacemos salidas a otras provincias y pueblos de alrededor, así como otras comunidades autónomas. Todo ello siempre a un precio de coste para que los socios, que como ya ha sabido, se trata de una asociación sin ánimo de lucro, y tratamos de ajustar y subvencionar el coste de cada actividad. Tenemos una sede, que es un aula de préstamo en el Centro Cultural de Goberta Menchú, dos horas a la semana, donde organizamos y preparamos el trabajo y podemos organizar las charlas o conferencias anteriormente expuestas. Sería de nuestro interés organizar otro tipo de actividades o unos talleres que hemos intentado en alguna ocasión, pero no nos ha sido posible al no disponer de aula o local donde poder impartirlos, ya que, bueno, somos una asociación ya, os figuráis, pequeña y no tenemos los recursos. Ya brevemente terminamos diciendo que finalmente, bueno, perdonad que es que se me había traspapelado esto. Hemos hecho en varias ocasiones teatro, con una socia que pertenece a un grupo de teatro, pues hemos hecho unas representaciones y la recaudación, hemos hecho, por ejemplo, un kilo de ayuda o recaudación económica para recoger para el comedor de Paquita Gallego, o comedor Virgen de la Alegría. Y la verdad, con bastante éxito las dos o tres veces que hemos organizado esto. Y la gente ha colaborado. Y finalmente, queremos animaros al público en general y a otras asociaciones de Leganés a conocernos y, si está en nuestra mano, colaborar de alguna manera conjuntamente. Estamos en el Centro Cultural Recoberta Menchú, en el Aula 3, los miércoles, de 5 y media a 7 y media de la tarde. Y, bueno, pues nada más. La Junta Directiva de la Asociación les agradece su atención, así como la participación ciudadana. Y nada más. Muchas gracias.